¡Hola, hola! CARS FANS, UNO FANS, es nuevamente ANCOMIC 2 y el día de hoy también video especial El motivo, ANCOMIC 2 está cumpliendo dos años, tal cual lo están escuchando Sí, el segundo aniversario de ANCOMIC 2, o sea, estamos de cumpleaños, estamos de celebración Y qué mejor celebrarlo con CARS, el consentido de este canal, la franquicia consentida de este canal, CARS Y bueno, aquí presentando este bonito carro de Egg Trunkan, como pueden ver acá Y el juego de uno de CARS, pero booklet, o sea, más que interesante no puede estar Entonces bueno, de una vez arrancamos con el doble unboxing por segundo aniversario Aquí vamos Ok, CARS FANS, voy a comenzar por el juego de uno Que de verdad que me llama bastante la atención, entonces como podemos ver, como les estaba indicando Es el juego de uno, pero booklet, o sea, miren la bonita presentación que tiene Dice uno, aquí tenemos al gran rayito McQueen Ok, aquí dice uno, miren este diseño que dice CARS, CARS, CARS Aquí dice que el juego número uno de juegos familiares, sí señor, juegos de mesa Ok, aquí tenemos el amiguito del rayito McQueen, aquí dice Ok, este, casi igual como la versión de Mattel Como pueden ver ahí dice 2003 Mayel, dice el segundo Dice, pero en realidad, bueno, este, es una copia de, de, un booklet de Mattel Pero interesante, sí, este, ver un juego uno, eh, booklet Entonces bueno, ahora, este, vamos a abrirlo Ajá, miren como vienen Vienen así como empaquetadas aquí así Como pueden ver acá Ok, entonces bueno Ahora vamos, ahora, ahora sí las voy a sacar Ajá, ya las saqué como pueden ver aquí Fuera acá de, 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 de la cajita Ok, este, algo que me llamó potencialmente la atención Es que tiene aquí las instrucciones del juego De verdad, está más que bien esto, esto está chévere Ok, para uno, eh, recordarse nuevamente Este, para, para jugar Porque de verdad que este juego a mí me parece demasiado entretenido Buenísima por esta que ha de, de las instrucciones para, para jugar Aquí dice, para dos a diez jugadores desde siete años y adultos De verdad que chéverísimo, de verdad que bien chévere Entonces acá, eh, tenemos, eh, las cartas aquí del juego Aquí las tengo, estaba medio revisando, este, y, eh, son las mismas que están acá Entonces bueno, preferí dejarlas acá, eh, guardadas acá Entonces, eh, les quería mostrar, eh, bueno aquí los personajes Podemos ver aquí a Flow Aquí vemos todo, esto es parte del póster de la primera película de Cars, ok Aquí tenemos a Mac, muy bonita tarjeta, ok Aquí tenemos a Follider, eh, la van de la paz Eh, aquí tenemos al gran Doc Hawkson Aquí tenemos al Sheriff, aquí tenemos a Chick Hicks El Sargento, aquí lo vuelvo a tener acá Aquí tenemos a Luigi, que se ve muy gracioso ahí riéndose Aquí tenemos a El Rey, ok Tenemos aquí a Sally Carrera Aquí volvemos a tener a Sally Carrera, pero en otra, eh, foto si se puede decir Otra imagen, eh, tenemos otra vez a Fillmore A Sally Carrera otra vez, Sally Carrera Y al querido Rayito McQueen Y bueno, y aquí con su novia, eh, Sally Carrera De verdad que están muy bonitas De verdad, me encantan Esta de Fillmore, eh, me gusta bastante Eh, esta también de Mac De verdad, como para jugar Y por supuesto también de colección De verdad que están muy bonitas Algo que me llama también la potención La, la, la atención Es que, eh, huelen a nuevo O sea, la, la, la Apenas la destapé y se siente el olor a nuevo Y bueno, chéverísimo Y bueno, aquí atrás, mire cómo son Dice aquí Cars 1 Con el, el Rayito McQueen siempre adelante Este, y de verdad, bueno Me gustan, me gustan Unas cartas booklet, de verdad Para jugar, uno, como sea Pueden ser con unas Mattel O con unas bucle Pero chéverísimo, de verdad De verdad que este juego es muy entretenido A mí me encanta Entonces díganme ustedes en las cajas de comentarios Si también son fanáticos del juego de Uno De verdad que, que me gustan Entonces de verdad que están Para la colección De verdad que sí De verdad que Me gustan muchísimo Entonces, eh Ahora Vamos con Extronkan Ok, ahora vamos con Extronkan, ok Como podemos ver aquí Dice Extronkan Este es la versión Básica de Mattel Ok Que es de plástico Ok, como pueden ver aquí Este, algo que me llamó potencialmente la atención Es aquí el El ¿Cómo que se llama este relieve aquí? Que dice 33 Bueno, ya lo vamos a ver ahorita en el unboxing Entonces vemos acá Bastante sencillo La versión más sencilla De Extronkan Un gran personaje Que aparece en Cars 3 Ok Este, él es uno de los nueva generación Carros Nueva generación Que compiten con el reyito McQueen Y bueno También está el nueva generación Storm Jackson Que es el El rival En Cars 3 Entonces bueno Ahora Vamos a abrir A este bonito carro De Extronkan Ok Ya está fuera del blister Listo Facilito salió Aquí como podemos ver acá Rápidamente Quita el tape que estaba acá Y salió fácil Sin necesidad de utilizar El El Exacto O el cuchillo No Facilito Aquí está Bueno, aquí está prácticamente intacto El El blister Ok Entonces tenemos acá Al gran Al gran Extronkan Vamos a verlo así de frente Se ve así serio Ok El nueva generación También Que está Con Storm Jackson Y bueno Este Vemos acá Bueno Es calcomanía Pero algo Muy bien hecho Ok Aquí dice Piston Cup Ok Y bueno Los patrocinantes Ahora Ahí no se ve bien Ok Ahora sí Esto es lo que son los patrocinantes Por aquí arriba dice Copa Piston Ok El número 33 Las ruedas me gustan Muy sencillas Pero me encantan Vamos a verlo aquí Dice Mood Springs Mood Springs Dice ahí Aquí en el relieve Eso a mí me gusta Ok Bastante liviano es Y bueno Lo que les decía Antes de abrirlo Aquí en el relieve Que dice 33 Ok Aquí dice Mood Spring Otra vez No está más que bonito Me encanta El color azul Muy bonito De verdad Tiene bastante presencia Mírenlo ahí Qué presencia Miren ahí Para él posando Ahí tomándose Sus fotos Uno de los corredores Nueva generación Entonces Más que genial De verdad Que me encanta Entonces Coméntame Allá abajo En la caja de comentarios Qué te parece Esta belleza De Action Can De verdad Que bueno Y más que fascinado Mírenlo ahí Bien ahí De verdad Un color Bastante sencillo Pero Tiene bastante presencia Que es lo que me gusta Al igual que En la mirada Acá del personaje Los relieves Que tiene De verdad Eso sí me encantó Eso es un plus Que a mí en realidad Este Me fascinó De verdad Los relieves Que tiene Entonces Más que genial Action Can Bueno Entonces Ahora a ustedes Les toca decir Qué les pareció El gran Action Can De Mattel Y Las cartas De Cars Ok Las cartas Bucle Que verdad Que me fascinaron Quería indicarles Que el carrito Lo compré Ya hace unos meses Ok Este Una tienda Departamental Como vieron Al principio Del video Ok Y las cartas De uno De Cars La compré En el puesto De Darwin Entonces Que le quiero mandar Un gran saludo Vayan a ver El nuevo video Ok El video anterior A este Donde Hago una cacería De juguetes En el puesto En el puesto De Darwin Se van a quedar Encantados Con los juguetes Que él tiene Aquí en Barquisimeto Entonces Este De verdad Que estoy Más que fascinado Con Actron Can Y las cartas De car De verdad Que Geniales En esta celebración Del segundo Aniversario Del canal Ajá Empezó La fiesta Aquí tengo Este bonito Multiverso Ok En celebración Del segundo Aniversario Entonces Vamos a verlos Los invitados Tenemos acá Al maestro Luke Skywalker Tenemos por aquí Al caballero De Nadolche Potman Tenemos acá Al maestro Splinter Tenemos acá A Leonardo En su cosplay De samurai Tenemos al Capitán América Tenemos al Mapachín De vecinos Invasores Tenemos aquí A los grandes Invitados A Skeletor Y He-Man Y por supuesto Con Orquito Ok Y tenemos A nuestros Mira hasta Las de los Lavinotintos Vinieron aquí A la celebración Del segundo Aniversario Lavinotinto Que estoy contento Que le empatamos A Brasil En ese gran juego De verdad Que juego histórico Estoy muy contento Tenemos acá A Blue Ok Y a Carlita Veloso Ellos Yo los presenté En el video Del primer aniversario Ellos fueron El unboxing Del primer aniversario Bueno Y este año Con el gran Extronkan Y las cartas Acá De uno Ok Para continuar Con los invitados Aquí tenemos Al gran Rayito McQueen Tenemos aquí A Francesco Bernoulli Ok Este Tenemos a Mario Mario Bros Y con Sonic Que aquí No son enemigos Aquí en Uncomic No son amigos Y que más que En especial con Sonic Personaje especial Para mí Que tanto quería Tener una figura De Sonic Bueno y al fin Ya llegó Aquí lo tengo Entonces bienvenido Sonic querido Como siempre Aquí tenemos Al gran Gatos con botas Querido también Como siempre Y al querido Knuckles Y por acá Tenemos a Scarlet Ok En representación De los G.I. Joe Y tenemos aquí A Eddie En representación De los Cazafantasmas Y por supuesto Al querido Bugs Bunny Entonces Este es el bonito Multiverso En motivo de esta celebración Del segundo aniversario Y bueno Este Les quería indicar Que muchísimas gracias A todos los suscriptores A los que Me apoyaron Desde el principio Ok No quiero dar nombres Por si Se me llega a olvidar Algunos de los nombres Pero ellos saben Quienes son Ok Este De verdad que Muchísimas gracias Siempre me impulsaron Este Desde el primer momento Para hacer este Los videos Y compartir Este Las colecciones Este Y a los nuevos Suscriptores También Muchísimas gracias Este Siempre con buena onda Este Y bueno Por supuesto Gracias a Dios A mis padres También Ok Este Por el apoyo En especial a mi mamá Y este Por supuesto Gracias a YouTube Gracias a YouTube Por permitirme Compartir De verdad que Gracias a esta plataforma He conocido No solo a grandes coleccionistas Sino también A grandes personas De verdad que sí Entonces Agradecimiento total Muchísimas gracias Y Para terminar Como siempre digo Ok Coleccionen Lo que más le guste Coleccionen lo que más le guste Así es fácil Ok Entonces Espero que les haya gustado Este video Del segundo aniversario Vengo con más sorpresas Acá en el canal Con el favor de Dios Y bueno Nos estamos viendo amigos Y Chao A seguir celebrando No solo Gracias. Gracias.